Mi nombre es Ramiro Henao, soy el director de operaciones de Veterinaria Especializada. Hace 30 años, que se cumplirán este año 2024, nace Veterinaria Especializada, impulsado por la visión de lo que podía llegar a ser el mercado a las mascotas y de la mano del fabricante Purina. Empieza el crecimiento de la empresa adoptando algunas otras marcas en el portafolio. Pasados algunos años, Purina decide salir de nuestro portafolio. Esa coyuntura le permite entonces a la empresa establecer que se estaba gestando un mercado en donde se le iba a dar una altísima importancia a las mascotas y por lo tanto empieza un proceso de adopción de algunas líneas muy enfocadas a entregar un altísimo nivel en nutrición para ellas. Gracias a ese proceso y a esa voz que nos estaba dando el mercado, no solamente era la nutrición de las mascotas, sino que empezamos a encontrar un ecosistema apropiado para seguir creciendo, representado en varios segmentos que hoy en día maneja la empresa. Tenemos insumos médicos, medicamentos, biológicos, alimentos, aseo, accesorios y un sin número de productos que siempre están pensados para generar el bienestar a las mascotas. Hace algo más de año y medio llego a la empresa como director de operaciones con experiencia en diferentes sectores, en consumo masivo, en la industria farmacéutica, en el sector financiero y creo que mi formación y a nivel de competencias puede aportarle a la empresa y acompañar el dibujo de la ruta que debe seguir para consolidar el crecimiento que pretende. Dentro de ese dibujo, nuestro aliado natural es todo el segmento de los médicos veterinarios para quienes la empresa viene consolidando un portafolio de altísimo desarrollo tecnológico conformado por marcas de primer nivel en términos de lo que es tecnología asociada a nutrición y a muchos otros aspectos que tengan que ver con las mascotas. Otra ruta es la que corresponde a los tutores de mascotas, personas que con el tiempo se han venido convirtiendo en personas exigentes en lo que se refiere al cuidado y salud de sus mascotas. Por lo tanto, la empresa también de la mano de darle a ellos lo mejor de lo mejor pues ha emprendido desarrollos importantes como estas marcas que pertenecen a la línea VESLAB. Esta línea de nutracéuticos, por ejemplo, involucra el concepto de nutrición con un concepto muy avanzado de tecnología, tecnología representada en algo que se llama fitosomas. Los objetivos de la empresa están apalancados en estos tres pilares o se soportan sobre estos tres pilares. Productos de alta calidad acompañados de un recurso humano altamente comprometido generan un nivel de confianza muy alto dentro de lo que es nuestros aliados comerciales, en este caso médicos veterinarios y dueños de pet shops y obviamente tutores de mascotas. Este proceso pues obviamente va a ir de la mano de una expansión a nivel nacional de la empresa que por el momento venía atendiendo únicamente la ciudad de Bogotá. Nos vamos a expandir a atender las diferentes ciudades del país con un portafolio amplio, completo e insisto, de primer nivel de marcas propias. Pues Veterinaria Especializada tiene ya todo un conocimiento de lo que es su ecosistema de mercado, de aliados comerciales, de segmentación de mercado, lo cual le permite ser en este momento el mejor aliado posible para cualquier tipo de negocio porque lo entendemos desde su interior. Sabemos cómo opera, sabemos cómo funciona y hemos venido acompañando al mercado dentro de lo que ha sido su proceso de desarrollo, crecimiento y consolidación. ¡Gracias! ¡Gracias!